Bueno, Diego Heredia, en el sur de Bogotá, ¿dónde está Diego? Cuéntenos y qué lo llevó por allá, qué comunidad lo llamó. Hola Mauricio, pues estamos con la comunidad del barrio El Claret, localidad de Tunjuelito, pues muy pendientes de sus problemas nos llamaron y nos dijeron, venga, le tengo una canallada para que usted nos arregle. Yo les dije, vamos a ver qué hay. Y les quiero presentar a ustedes y que nos digan, ¿ustedes qué ven de raro? En la siguiente imagen. Revisen bien. ¿Qué última? ¿No tiene tilde? Ah, bueno, esa es otra. ¿Qué más ven? Los... Ay, me corchó. Aparentemente... El poste... Aparentemente todo está normal, ¿no? Pero vamos, Didier, pasemos la calle rápidamente. Con cuidadito. Y vamos a hacernos a este costado de la acera. Y vean lo que está pasando. ¿Sí ven a la señorita con el niño cruzando? Ah, claro. El poste no deja pasar. Ah, pues claro. Uno pensaría, es el poste el que no deja pasar. Uno viene aquí, se encuentra, va a pasar y dice, ¿por dónde cojo? Por aquí. Puede ser que entre. Perfecto. Pero si son más que vienen por acá, pues les toca salirse a la vía. Esta es la carrera 24, la calle 24. No, la carrera 24 es una vía principal. Al fondo está un paradero del SIP. Pues hombre, es un peligro lo que está ocurriendo. Todo el mundo diría, estos de Codensa, ¿cómo van a montar un poste en plena mitad de la vía, de la vía peatonal del andén? Pues no. Resulta que, vean esto. La constructora de estos apartamentos, de esta torre de apartamentos, decidió robarse, ¿cuánto es? Casi un metro y medio de andén. No, pues lindo. Y le dejo a este pedacito a la comunidad del barrio El Claret. Ahí. Pues precioso. Vean esta joya. Así, sí. Don Mario Montoya nos llamó muy juiciosamente. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, don Mario, ¿qué está pasando acá? Aquí está parando que nos montaron una trampa mortal. Sí. Invadieron el espacio público, una... Una estructura, ¿no? Decidieron sacar acá, la constructora decidió sacar parte de su garaje, por así decirlo, porque lo que pusieron fue unas rejas. En una parte donde no hay sino dos metros de andén, el resto es la avenida, una avenida que es una de las entradas principales del sur, de todo lo que viene, el transporte que viene por la 30, por la... Por el centro. No hay otra entrada así que tenga tanto, tanto... ¿El flujo? El flujo de busetas, de... Caminemos por acá o si no terminamos nosotros haciendo más estorbo, cogiendo lo único que queda de andén. ¿Por dónde cogemos? Yo no queda... Me tocó salirme. Vean, no les miento, aquí toca salirse para poder pasar. Esto no queda en nada. Pasan dos personas y allá tiene que mandarse... ¿No pasa solo una o solo usted logra pasar ahí? Sí, no más. Es que aquí no hay campo para eso y... Eso no se... Eso es invasión del espacio público. ¿Y cuánto se presenta esta joya? Esto hace qué? Diga, usted hace un mes. Un mes abrieron esa vaina ahí que... Eso, hermanos... Eso es un problema que es que ahí va a haber un muerto, y más, si le digo. Sí. Y más de eso va a haber ahí, ahí... Le digo que desde ahí ya va a haber un accidente muy ligerito. Eso está nuevo prácticamente, porque yo le puse un mes, pero... Y eso ahí se va a demorar, diga usted. Apenas empezó la construcción, lo que hicieron fue cerrar. Se supone que deben estar aquí habilitando la segunda etapa, la última etapa, sin tilde, como decía Mauricio, de esta torre de apartamentos. Pero pues resulta que ellos, sin ninguna pena y gloria, decidieron invadir este espacio del andén, dejando solo un pequeño corredor, donde solamente puede pasar una persona. Nos decía que aquí no puede pasar gente con algún tipo de discapacidad. Tiene que lanzarse a la vía. El andén es bastante amplio. Una mamá va con un carro, con un niño, no cabe ahí. No cabe, no cabe, porque no solo eso, la invasión de esa reja ahí, que se la sacaron fue más del metro. Y ese poste, ese poste. Ah, bueno, esta es otra joya, ¿no? Vea, para el poste nos vamos a cruzar, aprovechemos que nos está pasando. Venga, don Mario, crucemos con mucho cuidado. Venga, Díder, acompáñenos también para que desde aquí se vea mucho mejor. Vea. En la segunda, en la primera torre de apartamentos que hicieron, si se dan cuenta, pues ellos también decidieron invadir el espacio aéreo, sacar el volado para los balcones y parte de los cuartos principales, y vean, estamos a tan solo unos centímetros los balcones que pegan contra este poste de la energía. Si se dan cuenta, aquí hay un aviso en el segundo piso, donde dice alta tensión. Entonces, es una canallada tras otra canallada lo que vemos aquí. No, señores y señoritas. Descarado, sí, sí, eso es verdad, descarados. Bueno, muchas gracias. No, totalmente. Sí. Muchas gracias, Diego. ¿A quién? ¿A quién va a tocarle a ustedes las puertas para que le ayude a la comunidad en esta situación? Ya empezamos a tocar puertas. Vamos a hablar con Codenza, que siempre nos colabora con este tipo de casos, y nos dijeron, vea, efectivamente, ellos son los que... Primero estuvo el poste que en la constructora, es evidente. Entonces, ellos son los que tienen que empezar a correr la reja hacia el fondo para no invadir el espacio público. También hablamos con la alcaldía local de Tunjuelito. Nos dijeron, vamos a estar muy pendientes, vamos a meterle el diente a esta construcción y ellos son los que tienen que arreglar la obra. Tienen que quitar esas bases en concreto que ya pusieron sobre el espacio público y adecuarse a las normas en materia urbanística que tiene la localidad y la ciudad. Aparte de eso, también tenemos que hablar con la curadora urbana número 4, la arquitecta Adriana López Moncayo, para preguntarle si dentro de los planos que le entregó la constructora estaba la invasión del espacio público. Y también con la constructora, tener la parte de la constructora que nos diga por qué decidieron hacer esta obra, si es provisional, si al final van a dejar el andén como lo encontraron o qué piensan hacer al final de esta obra de apartamentos. Siete apartamentos, una torre de apartamentos aquí en el barrio El Claret, que obviamente trae progreso, pero el progreso necesita un poco de respeto por lo que fue primero. Primero el andén, primero el poste y luego ya el progreso. ¿No les parece? Muy bien. Muchas gracias, Diego, por la información. Vale. Chao, nos vemos, no se les olvide. 310. 310, 310. 2630927. Ah, bueno. Muchas gracias, Diego. 310, 2630927. Chao, que esté bien. Bueno, un abrazo, Diego.